¡Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen! Con ustedes, Ronico Cuella. ¡Bolivianos todos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Que comience el martes, martes 7 de noviembre. Ya arrancó noviembre y ustedes capaz ni se enteraron, señoras y señores, que comience el programa más bonito de la televisión boliviana. El que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. ¡Que comience 100 Bolivianos Dicen! ¡Que bonito que va a estar hoy el programa! ¡Un aplauso para este maravilloso y espléndido público! ¡Que energía, que juventud! ¡Mirá esta hambre de juventud, señoras y señores! Voy a presentar a los primeros protagonistas de la noche. No se han ido los 20.000. ¿Será que esta noche se lleva uno de los dos equipos? ¡20.000 bolivianos a casita! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señoras y señores! El primer equipo de la noche con ustedes. Escuchate el nombre que nos van a explicar ahora qué significa. ¡Aquí están los Chiru Chiru! Como en la tradición, Don Uro, ¡seremos la leyenda Los Chiru Chiru! ¡Eso! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Aplausos para los Chiru y Chiru! ¡Qué barbaridad! De verdad que muy bonito, la presentación impresionante, parecía exorcizado mi amigo David. Cuéntenme, ¿son amigos, familia y qué son los Chiru y Chiru, Alexander? Bueno, mirá eso, mirá. Me lo exorcizaron, mirá. Le estaban sacando el diablito a David. ¡Qué bárbaro! Ahora sí, Alexander, perdón. Nosotros somos el grupo Chiru y Chiru. Aquí está mi amigo David, mi hermano Daniel y Ricardo, su hermano de David. Son gemelos, yo también con mi hermano somos hermanos. Somos amigos desde los cinco años nosotros. Nos conocemos desde los cinco años, somos nadadores, somos de la selección de Oruro también. Hacemos varias cosas juntos. No, ya me di cuenta, me chipeé enterito su hermano de él, mi hermano de mí, su amigo de él, su amigo de mí, nadadores. Y desde los cinco años nadan. Desde los cinco años practicamos una sesión y hoy en día hemos pasado por la selección de Oruro, ¿no? Están siendo parte de la selección de Natas. Ya hemos dejado poco a poco, ¿no? Pero siguen compitiendo en competiciones y todo eso. O sea, ¿qué ha representado al país? A Oruro. A Oruro. Sí, hemos salido fuera de... ¿De Bolivia? También, de Bolivia. Hemos ido a representar a los transandinos, también hemos obtenido medallas, sí. Toda nuestra vida ha sido la natación, ahí nos hemos conocido bastante y bueno, el deporte se ama, ¿no? Seguimos practicando. El deporte se ama. Pero el estudio ya un poco como que nos ha ido separando de eso, ¿no? Las responsabilidades, las obligaciones. Acá lo que tengo son dos hermanos, o sea, dos parejas. Sí. Usted, Alexander, es hermano de Daniel y David, es hermano de Ricardo. ¿Son gemelos? Sí, son gemelos. A ver, poné a este lado de Ricardo, David. Mirá, los gemelitos, mirá. ¡Aplausos para los gemelos! ¿Vos te cansaste? ¿Te cansaste de que te confunde? Ah, no, yo me hago crecer el cabello. Eso lo corto, de hecho. ¿Ah, vos tenías el pelo largo también? Sí, tenía el pelo largo. Entonces, que se cansó, ¿fuiste vos? Sí. Me cansé, ya soy harto, ya. Oiga, que te andan quitando las chicas, que la novia se confunde, que pasó alguna vez. Sí. ¡No! Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Fue David? David, ¿te hiciste pasar por tu hermano para robar un besillo alguna vez? No, 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 pasó algún beso jamás. A ver, ¿qué fue lo que pasó, lo más parecido? Sí, una vez me cambié con él para una prueba de natación. ¿Ya? Porque él salía de una prueba muy cansado. Y yo estaba descansando, entonces, él salió cansado y tenía otra prueba seguida. Ajá. Y era de, no, ya no puedo. Y era de, ok, yo me pongo la gorda, los mentes. Oh, my God. Y hizo a Bicicardo, así. ¡Eso es trampa, David! Y gané, y gané. Y ganaste, me muero. Ahora está viendo el organizador del evento, te va a pedir el trofeo de vuelta. Cuidado, David, corté. ¡Un aplauso para los Chiru Chiru! ¿Cómo? ¡Decime! Don Nico, te cuento que te lo hemos traído. Me trajero mi polera de Chiru. Te traigo un regalo de la ciudad del Pagador, del Carnaval de Oro. Con mucho cariño para vos, hemos traído esta polerita. ¡Que se foga! ¡Que se foga! ¡Que se foga! ¡Que se foga! ¡La hora del loco Chiru Chiru! ¡Mira! ¿Me voy a ir loco? ¿Pero cómo me la voy a poner así encima? ¿Encima del talco? Y vamos, locos. Y tal vez puedes bailar un rato con nosotros. Podrían ser, miramos. Yo al baile no le hago mucho. Pero vamos a volvernos locos aquí con los Chiru Chiru. ¡A ver, toma el pasito! ¡Vale, dale! ¡Si le traigo, li traigo! ¿Qué es lo que hay? ¡Ey, eh, dale! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aplausos para los Chiru Chiru! Me siento loco ya. Me siento loco. Bueno, y hablando de loco, ¿contra quiénes se van a enfrentar los Chiru Chiru? Atención, están preparados, vienen a hacer bulla estos muchachos. Son salidos del manicomio, muchachos, así como lo escuchan. Con ustedes el equipo de... ¡Los Loquillos! ¡Somos los Loquillos! ¡Somos señores! ¡Hoy venimos a hacer bailar! ¡A todos los señores! ¡Pero qué bonito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Aplausos para los Loquillos! ¡A ver, pastame, a ver! ¡Mostrame, yo era tamborero en el colegio, no van a creer! ¡Que practique, que practique! ¡Vamos a practicar la secolada del Matador! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Un aplauso para los Loquillos, por Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien, bien, bien! ¡André, usted es capitán de los Loquillos! ¡Sí, ¿cómo están? ¡Buenas noches, André! ¿Cómo le va? Todo bien, la verdad, estamos aquí listos para ganarnos el premio. Para ganar. ¿Tiene por los 3.000 o los 20.000? Por lo que el monto más grande que sea. El monto más grande que sea. 20.000, entonces vamos por eso. ¡Se lleva los 20.000! ¡Nos llevamos! ¡Equipos, vamos! ¡Presentame a tu equipo! ¡Aquí hay dos hermanos, como acá, los rivales! Bueno, la verdad que todos acá somos amigos, con colegas de trabajo también. Colegas de trabajo. Aquí está una de las destacadas bailarinas que tenemos. Me encanta. ¡Me encanta! ¡Michel! ¡Briciado! Tenemos a uno de los batuqueros. Él es el encargado de los batuqueros de hacerlos ensayar, practicar, todo. ¿De qué estamos hablando? ¿Esto qué es? Es un show de Hora Loca. ¿Cómo Hora Loca? Exactamente. Ustedes van a la fiesta. Vamos a levantar la fiesta en todo momento, entonces le damos sabor a ese momento, una hora clave. Una hora clave. Exactamente. Levantan la fiesta. Exactamente. Entonces tenemos a Gabriel, que es el encargado de batuqueros, y a Leandro, uno de los batuqueros destacados también, igual toca, ¿no? Todo tipo de instrumentos. ¿De dónde sos, Leandro? ¿De aquí nomás? ¡No! ¡No, no estoy aquí vos! ¿Por qué? Vos padece el chiquito. ¡No! ¿No tiene ascendencia a China, Leandro? La verdad no sé. ¿No preguntó a la papá, a la mamá, si tiene ascendencia a China? A ver, mi padre es de aquí, de Santa Cruz, y mi madre es de San Javier. De San Javier. ¿Qué apellida, qué apellida el papá? Méndez Salvatierra. Ah, Méndez. ¡Uh, escambísima! ¿Y la mamá? Ortiz Durán. No, no, escambísima. Lejísima. Solo rasgo nomás, un aplauso para los loquillos. Ok, señoras y señores, que comience el juego, que comience la competencia. Alexander, Andrés, a jugar ronda simple. Caballeros, caballerosos, serán siete respuestas populares. Concentrado, Alexander. Concentrado, Andrés. Aquí les va. Estar en un partido de fútbol es toda una aventura para los verdaderos fanáticos de este hermoso deporte. Es por eso que les preguntamos a cien bolivianos. Escuchen. Si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Andrés. Punto. 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 O sea, patea el tipo y toda la gente. Punto. Punto. Sí, punto. Punto. Puede ser, me gusta. Estará punto. Lo habrán dicho los bolivianos. Veamos. No, no respondieron así los bolivianos. Me gustó, sí. Está interesante. Alexander, a ver tu respuesta. Si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Golazo. 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 En vez de gol, golazo. Mirá, vos salió por la tangente, Alexander. Atención, estará golazo. ¿Qué dicen los bolivianos? No, está, muchachos. Vayan a sus lugares. Viene David y viene Brichel. No es Michelle, es Brichel. Brichel. Brichel, qué lindo nombre. Gracias. ¿De dónde es tu nombre, Brichel? Brasilero. Brasilero. ¿Y vos se fala o no fala? Eh, un poquín. Un poquín más rápido. ¿Samba? Sí, samba. Eso sí. ¿Samba? ¿Qué va, Álvaro? ¿De dónde se apaga a Brichel? Por Dios. Todavía no se me acaba la pila. Todavía no se me acaba. Hasta el final del programa. Hasta el final. Hasta el final. Bueno, David, ahí está. Bueno, bueno. OK. Aquí vamos. Como mi amigo Andrés tocó primero el pulsador, usted responde primero, Brichel. OK. Brichel, que en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Bien. Bien. Bien, chicos. Bien, chicos. Mira vos. Aunque sean grandes. Aunque sean grandes, chicos, aunque sea como Henry Vaca igual. Bien, chicos. Se acordó de Henry Vaca, mira vos. Y vamos con la selección boliviana. ¿Te gusta cómo juega Henry Vaca? Me encanta. Es bueno, es bueno. Un saludo a Henrycito. Bueno, se grita bien, dice, entra la pelota y todo el estadio. Estará bien, que dicen los bolivianos. No está Brichel. Me muero. David, piense como los bolivianos, David. Si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Vamos. Vamos. Entra la pelota y... ¡Vamos! Estará, vamos. ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Qué estás, señores? Vamos por los saltos. Jugamos con los Chiru Chiru. Bien, Chiru Chiru. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Todo bien, Ronica. Feliz de estar aquí presente en Santa Cruz. ¿En la tele ya habías estado, Daniel? Sí. ¿En las entrevistas de natación, me imagino? Exactamente. Exactamente. También de educativa, ¿no? Educativa. Todo es poesía, todo desde niño. Ah, no me diga que hace poesía usted. De niño ya lo olvidé. Ah, pero algo tenés que acordarte, Daniel. Eso sí, sí. Un pedacito, a ver, de una poesía que te acorde, a ver que te guste. Escucha. No tengo miedo a la bala, aunque la encuentre en la calle, la bala no mata a nadie. No tengo miedo al destierro, porque destellado vivo. Y si Dios no quiere, yo permanezco en esta vida. La bala, claro, la bala no mata a nadie. Si Dios quiere, yo... ¡Qué bárbaro, Daniel! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Por una linda pelada, un cambalizo me hizo problema. Y por estar en casa ajena, no lo agarré a patada. Pero el tiempo transcurrió cuando el ay me lo topé. Y ahí ha visto usted que el camba se disculpó. A la hora te disculpas, le dije con mucha rabia. Pero quiero que sepas que a mi perro no me ladra. Y va por ahí también la poesía. Me gustaba a mí la poesía. Ok, Dani. Atención, Dani. Si en un estadio no se grita gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Excelente jugada. O sea, entra la pelota y todo el público. ¡Excelente jugada! Se gritaría. Me muero. Excelente jugada, ¿está lo o no? ¡Veamos! ¡Oh! No está mi querido Daniel. Pero gracias por tu participación. Ricardito, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿A qué se dedica, Ricardo? Bueno, a bailar. Doy clases de baile. ¿Das clases de baile? Sí. ¿Qué tipo de baile? Danzas urbanas, exactamente. Danzas urbanas. Sí. A ver, voy a leer algo de mi amigo Ricardo. Mirá. ¡Que baile! Señoras y señores, viene Ricardo a bailar danzas urbanas, Ricardo. Mirá. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 A ver, ¿trajiste tu juguete? Claro. Es juguetón. Están solteros, chicas. Atención, si les gusta decir. ¡Mirá! A ver, tres, dos. Se llaman clavas. 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 Yo digo esclavas. 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 Exacto. Ok, clap, mirá. Ah, yo puedo hacer eso. Hasta una casa puedo poner mi nariz. Mirá. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Oh, my God! Oye, qué práctico. ¡Aplausos para mi Carlos! Sabes que nunca, nunca siquiera agarré uno de estos. Primera vez en mi vida. Bueno, buen giro. Vamos a hacer una doble, una doble. Vamos a tratar, vamos a tratar. Buena, buena. Vamos a hacer uno simultáneo. Vamos, vamos, vamos. Buena, buena. Vamos. Uno de acá, otro de acá. Uno de acá, otro de acá, uno de acá, otro de acá. Vamos a hacer con tres, vamos a hacer con tres. Pasame nueve. A la, la, la. Vamos a hacer, una, acá, acá, otro de acá. Eso es con práctica. Un aplauso para Ricardo, que hace de todo un poco. Felicidades, Ricardito. Siga, siga en lo que hace. Ok. Ricardo, volvamos al programa, Ricardo. Si en un estadio, Ricardo, no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Yo creo que el sí. El sí de Cristiano Ronaldo. Sí. Me gusta. Sí. Imagínate el estadio donde la pelota y todo. A ver, todos juntos. Uno, dos, tres. Sí. Sí. Está bueno. ¿Será que lo dijeron los bolivianos? Veamos. Está, señores. El sí. Bien ahí, Ricardito. Es el turno de Alexander. Alexander, si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Ací va. ¿Arriba de quién? Ací va de otro equipo. Arriba. Ací va. Me gusta. Golazo. Ací va. Ací va de ustedes, besos. Me gusta. Estará arriba. Veamos qué dicen los bolivianos. No. Segundo está ahí. Se juntan los loquillos. Necesitan darse opciones en caso de que puedan robar en esta ronda. Es el turno de David. David, si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Bueno, los bolivianos somos medio guasos. Yo creo que carajo. Carajo. Sí, sí, sí. Me muero. O sea, chinelita y todo el estadio. Vaca. No se dice malas palabras, muchachos. No voy a fomentar a que anden diciendo carajo en la televisión. Un aplauso para los chicos que están mirando. Perdón, no hay que decir malas palabras, papi. A veces el tío Erronico se emociona. Ok. Estará solo... Así es lo de ir, ya. Veamos si está o no está. Carajo. Mira. No te la puedo creer. Oh, my God. Es que se pasan los bolivianos. Qué barbaridad. Malas palabras en el estadio. Hinchas, ¿de qué equipo ustedes, muchachos? San José. San José. Un aplauso para San José. ¿Qué pasó con San José? Bueno, tiene que volver a subir San José, por favor. Es su turno, Dani. Atención, Daniel. Si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Con una fuerza tremenda. ¿Cómo? Eh. Con una fuerza tremenda. Estará eh. Veamos qué dicen los bolivianos. No, no está. 41 puntos hicieron mis amigos los chiruchiru. Es el turno de los loquillos. Leandro, hay que darle a Oción, hay que darle a Capitán Oción. Ah, no, mentira, es de acá, no es boliviano. Qué croboitos, chinitos, me confunden, Leandrito. Si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Falta. 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 Bueno, le comentan, falta uno. Leandro, ¿vos estás concentrado en lo que yo estoy preguntando, Leandro? La pregunta era, ¿qué se grita en un estadio si no se grita gol? Falta. Pero cuando hay una falta, decís vos. Sí. Y si hubiera una falta, ¿qué se gritaría entonces? Falta. Falta. Me muero con Leandro. Esto es un reemplazo a gritar gol. Es decir, que si entra la pelota al gol, no se gritaría gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Usted dice, falta. Bueno, esa es la opción de Leandro. Gabriel, si en un estadio no se gritaría gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Eso. Eso. Brichel. Ganamos. Ganamos. ¿Y qué pasa si estás perdiendo 10 a 1? Vamos a ganar. Ay, fe. Ganamos, dice, por el gol. Andrés, ahí tienes tres opciones. No sé si están buenas o malas, pero si vos crees tener una propia, una infalible que le hubieran dicho los bolivianos sí o sí, la podés decir también. Andrés, por 41 puntos te pregunto, si en un estadio no se gritara gol, ¿qué otra cosa se gritaría? Canasta. A veces nos confundimos en el fútbol y uno dice, canasta. O a veces cuando estamos jugando básquet dicen gol. Entonces, puede ser que por ahí vaya. Ah, mire usted. ¿Qué? O sea. A ver, o sea que uno va y pide pollo a la canasta y es como un pollo al gol. Puede ser, puede ser. En el básquet se dice canasta. Sí, a veces dicen gol cuando... No te creo, vos quitas un partido de básquet y la gente gritaba gol. Mis abuelos que están ahí gol y nosotros decimos, no, es canasta o es punto. A veces creo que se confunden, ¿no? Pero la cosa es gritarlo, ¿no? La cosa es gritarlo. Canasta. En el estadio. A ver cómo sería. ¡Pum, gol! Uno, dos, tres. Canasta. ¿Qué queda, queda, queda? Usted dice que queda, bueno. Lo meten a canasta. Estará canasta. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Ojalá que no. Veamos. ¡No está, señores! La primera ronda de la gana en los Chiru Chiru. ¡Bien, Chiru Chiru! Ya tienen su celebración y todo. Ahora les voy a mostrar, queridos chiruchirenses y queridos loquillenses, cómo debieron responder. Así respondieron los bolivianos cuando les preguntamos si en un estadio no se gritaría gol. ¿Qué otra cosa se gritaría? La respuesta número siete era... ¡Viva! 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 A ver, uno, dos, tres. ¡Viva! Me gusta ese como festejo de gol. Sí, señor. La número cuatro. Falta. ¡Viva! ¡Me robaron! ¡Me robaron la mayoría! ¿Qué pasó? Usted le ha llegado la pregunta, ¿no? Estaba bien. Yo, a nombre de Lonico, pedí mil disculpas, Alejandro, por burlarme de tu ejemplo. Ojo, deberías enojarte con Andrés, que no te hizo caso a tu opción. Ok. La respuesta número tres era... Críticas al árbitro. Críticas al árbitro. Atención. Respuesta número dos era... ¡Entró, meteo! Imagínate, entra la pelota y todo el mundo... ¡Entró, meteo! Me gusta. Un aplauso para el fútbol, que está en sus peores momentos. Pero si Dios quiere y nosotros lo ayudamos, vamos a tener un mejor fútbol más adelante. Cuarenta y un puntos llevan los chiruchirus, cero puntos llevan los loquillos. Eso puede cambiar en este momento, cuando David y Brichel vengan a jugar ronda simple. A ver, chicocos, serán siete respuestas populares. Esta pregunta no la hago yo, la hace mi amiga Gabriela desde la ciudad de La Paz. Escuchemos y si saben la respuesta, tocan el botón. Aquí les va. Hola, mi nombre es Gabriela Gorachi. Mi pregunta es, si fueras un artista famoso, ¿qué pedirías para tu camerino? A ver, Brichel. Agua. Agua. Mie. Mie. Agua, a ver, los cantantes piden agua. Estará agua. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Están, señores! Bien, Brichel. Pero no es la respuesta más popular, es la número tres, y eso te da chance, David. Si fueras un artista famoso, ¿qué pedirías en tu camerino? Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. Uy, no creo que pidan los cantantes beber alcohólicas. Veremos, veremos. Veremos, dijo el ciego. Estará bebidas alcohólicas. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Están, señores! La número dos, por lo tanto, ¡juegamos con los chiruchiros! Es el turno, bienvenido, Daniel, nuevamente. Dani. Si fueras un artista famoso, Dani, ¿qué pedirías en tu camerino? Comida. 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 Sí, señores, estará o no. ¿Qué dicen los bolivianos? La number one. Muy bien, Dani. La número uno. Ricardo. Atención, Ricardo. Ricardo, si fueras un artista famoso, ¿qué pedirías en tu camerino? Calefacción. ¿Estará calefacción? Veamos. No, no pidieron calefacción los bolivianos. Es el turno del capitán Alexander. Chicas, atención. Alexander está soltero y sin hijos, por si están interesadas. Estudia medicina, o sea, va a ser el doctor Alexander. Medicina, sí, señor. Quiere ser... ¡Epa! ¿Quieren saber el sueño de Alexander? A ver, a ver. A ver, Michelle, léalo, porque me encantó. Este es su sueño de Alexander. ¿Qué dice ahí? Quiere ser el presidente de Bolivia. Una vez, propuesta, propuesta. Señor presidente, por favor, le damos un aplauso al señor presidente Alexander. El honorable, por favor. Acá atrás, por favor. Acaba de ser elegido presidente usted. Yo soy parte de su ministerio de comunicación. Lo voy a presentar. Queridos compañeros, a los amigos y hermanos de la prensa, muchas gracias por estar aquí. A los partidos y a la oposición que... Se las pusimos con ustedes. El nuevo presidente de la República Hermana de Bolivia, Alexander. Buenas noches, gente querida. La unión hace la fuerza, donde los nueve departamentos de nuestra Bolivia tenemos que trabajar juntos con la unión de este personaje, Alexander Vladimir Mesa Mendoza, un honorineño del carajo. Señor presidente, nos han llegado encuestas desde la página de internet del Ministerio de La Unión. ¿Qué? ¿Quieren saber la gente cuál será su primer mandato? ¿Lo que le va a regalar al pueblo como presidente? ¿Lo primero que hará como presidente Alexander? Alexander. El primer mandato va a ser que toda la justicia sea limpia. Vamos a tratar de trabajar 24 horas, los 7 días de la semana y descansar unos segundos para la vida. ¡Que viva el presidente! Gracias, señor presidente. Los va a poner a trabajar 24-7. Me muero. Me encanta. Presidente del país. Mirá vos, ese sueño de Alexander bonito. Ok, mi querido Alexander, vamos. Si fueras un artista famoso, Alexander, ¿qué pedirías en tu camerino? Maquillaje. Maquillaje, atención para mi presentación, digamos. Aquí se respetan, no te preocupes, Alexander. Alexander pediría maquillaje, dice. ¿Habrán dicho esto los bolivianos? Veamos. Segundo strike, segundo a los loquillos. Les enociaciones, muchachos, lo necesitan, tienen que robar en esta ronda si se les da. Vamos con David. Atención, se los presento a David, el hermano gemelo de Ricardo. David tiene 28 años, está soltero, pero con novia. Con razón, acá me dijiste, es complicado. ¿Cómo es eso que estoy soltero, pero con novia, David? Esta información me pidieron antes. ¿Cómo antes? ¿Está soltero usted? Es complicado. Es complicado. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, sí, sí. ¿Estás saliendo con alguien? Cuando vuelva va a estar soltero. Entonces no estás... ¿Cómo le dice el sí? Ya, ahí. Cuando vuelva, cuando vuelva Oruro va a estar soltero. ¿Ella vive en Oruro? Sí, sí, sí. ¿Quieres decirle algo? Un saludito, de repente, alguna cosita ahí, por si se pone más seria la cosa. No, claro, que se cuide mucho y que la aprecio demasiado. No, que se cuide, se está despidiendo. Cuidate, Leo. Cuidate mucho, yo me quedo acá en Santa Cruz. Estoy feliz. Saludos a las guaguas. Ok, David, su habilidad dice flexibilidad. Camina como ranita. Me muero por ver esto, David. Como ranita, ¿sabe caminar? El truco se llama spider. ¿Spider? Spider. ¿Quieren ver a Spider? Vení, David. Atención. Vemos de todo en este programa, pero nunca habíamos visto que caminen como ranita o caminen como spider. Señoras y señores, con ustedes, David, el hombre que está soltero, pero con novia y camina como spider. Vamos, David. A ver. ¿Cómo es? Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios mío! Un aplauso para David. ¡Bravo! ¿Cómo? Se va a romper el pantalón, Ronico. Se va a romper el pantalón. Se me va a rajar el pantalón. Solo mete la mano por el brazo derecho aquí. Y la apoyo en esta parte. Y la apoyo en... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! Ahí. Se va a rajar, se va a rajar. Se va a rajar. ¡Ay, me voy a... Por adentro, por adentro. Sí, ahí no. Ahora ruede, ruede, para adelante. ¡Eh, eh, eh, eh! Se va a lesionar. Por favor, niños, no intenten esto en su casa. Lo acabo de intentar. Y bueno, me vas a tener que prestar con ambientador, Daniel. ¡Un aplauso para David, el hombre rana! ¡Me morí! Ok. Aquí le toca a David, ¿no es cierto? Sí. David, si fueras un artista famoso, ¿qué pedirías en tu camerino? Espejos. Espejos. Sí, sí, que tengan espejos. Para ver... Para ver... Para ver... Para ver mi hermosura en el espejo. Exacto. Ok. ¿Estará espejos? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡No, está! 65 puntos en juego. Vamos, muchachos. Te la robamos, te la robamos. ¿Pueden robar ronda? Vamos, Leandro, de tu turno. A ver si me hacen caso ahora. A ver si... ¡Oh! Lo voy a escuchar, atento y claro. Le mandó indirectas al capitán. A ver si me hacen caso ahora. Usted dice que usted debió ser el capitán, Leandro. No, está bien. Está bien. Se arrepintió, mira. Es el jefe. Por ahí lo vota. Yo soy la mente maestra. ¿Cómo que es el jefe? ¿Quién es el jefe? Él, el jefe. El jefe de la obra loca. Cuidado, te estén votando, Leandro. Mentira, no lo vaya a votar a usted. Una falta, ya tiene ya. Una falta, mira vos. Falta la autoridad. Si te votan vos me avisás, Leandro. Te sacamos la infundia. Te metemos a otra obra loca. Ok, atención, Leandro. Si fueras un artista famoso, ¿qué pedirías en tu camerino? Videojuegos. Consola. Consola. Ok. ¿Gabriel? Wi-Fi. Wi-Fi. ¿Richelle? Masajes. ¿Qué tipo de masajes, Michelle? Cuando uno está estresado, ¿no? Para relajarse y salir bien al show. Al show. ¿Masaje completo se puede decir? Exacto, masaje completo de pies a cabeza. De pies corporalmente. Corporalmente. ¿Tendría que ser un varón o preferiblemente una mujer? Si es una mujer el artista, un varón obviamente, porque dice que tiene las manos más suaves. O sea, ¿el masajista varón tiene la mano más suave que una masajista mujer? Si. Eso yo. Yo no la tengo suave. ¿Usted la tiene suave? No, no. ¿No la tiene suave? Están curtidas, mi hermano. ¿Pero sabés hacer masajes, Andrés? Algo así a mi novia le hago, a veces cuando está estresado. A mí me hacen masajes en los pies, por ejemplo, que después estaba yo. Perdón, ¿A Andrés le hace masajes? No, 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 esa era mi pareja. Mi novia, mi novia, mi novia. ¿Tu novia la hace? Me moría, porque ahorita la novia de Andrés mirando el brandon. En la cama. Ok, atención. ¿Usted tiene novio, Brichel? Sí, tengo novio, viene a verme. ¿Está ahí, está ahí sentado? A ver, ¿dónde? El de rojo, el de rojo. Maestro, querido, mira esa facha. ¡Qué bárbaro! Es como, ¿se acuerdan, no, desde Super Cool, la película? ¿Max Loving? ¿Max Loving? ¿Max Loving? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo estás, Ronico? ¿Cómo estás? ¿Usted es novio de Brichel? Sí. ¿Hace cuándo que estás de novio? ¿Un año? ¿Un año? ¿Acaban de cumplir un año? Sí. ¿Qué fecha es el aniversario? Octubre 10. ¿El 10 de octubre? Exacto, el 10 de octubre. No te puedo creer. Es el día del aniversario de mi pueblo en Zambor. Un aplauso para Zambor, el 10 de octubre. Se me lo perdí. Bien, ¿cómo se porta McLoving? ¿Cómo? ¿Cómo se porta el novio? Super bien, es buena persona. Ah, sí. ¿Usted le ha hecho masajes a Brichel? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Javier. Javierito. ¿Le has hecho masajes a Brichel? Después de su show. Está mi mamá ahí, Ronico. ¿A dónde está tu mamá? Está también ahí, pasame con tu suegra. ¿Cómo está, señora? Hola, Ronico. ¿Cómo está? Oiga, ¿sabía usted esto de los masajitos de los niños? Me estoy enterando. Se está enterando. Encárguenle, encárguenle los masajitos hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Claro, claro. Claro. No se vayan a estar comiendo la torta antes de tiempo los chicos. ¿Le cae bien, Javierito, el yerno? Sí. No fue algo muy... Me encantó porque pudo haber dicho no. Pero digo, estoy en la tele, no voy a ser tan sincera. Digo, le salió la... Que ya eso te va diciendo algo, ¿no? Por ahí va. ¿Qué pasa? La suegra hay que ganársela, Javier. Dígale algo lindo a su suegra, por favor. Yo ya sabe que la aprecio bastante. Es tímido. Es un poco tímido, a veces los chicos son tímidos, señora. ¿Le vamos a dar una chance o no? Sí, 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 se le va a dar la chance. Se le va a dar la chance. ¡Dale un besito a su suegra, por favor! ¡Sí, claro! Ahí está, un aplauso para este yerno, que está empezando. ¿Qué pasó, Brichel? ¿Es primera vez que te saluda? ¿Por qué tu cara? No, no es primera vez, ya lo conocí, obviamente, ya un año, ¿no? No le está cayendo muy bien, Javierito. Tiene que llegar con regalo para la suegra también, Javierito, ¿no? Ya estás escuchando. Ya estás escuchando, Javier. Ok, me perdí. No sé por dónde nos quedamos ahí. Ya están dándole opciones al capitán. Sí. Ok, Brichel decidió masajes. Andrés, Andrés, por 65 puntos te pregunto, si fueras un artista famoso, ¿qué pedirías en tu camerino? En videojuegos, para distraerme. Me muero, Leandro. Si no sale yo, me voy. No. Te va, voy, lo metemos a Javier, así gana puntos con la suegra. Atención. Leandro, antes de dar la opción, dijo, a ver si ahora me escuchan. Oye, que él sabe de artistas y hace directos, entonces, con... Ah, mire vos. Sí, él hace esas cosas, entonces, me voy por ese lado de su conocimiento. Te cuento que yo alguna vez traje un par de artistas, nunca vi que diga videojuegos en la lista de... Son aburridos. Son aburridos los que yo traigo, son de mi época. Ok, estará videojuegos, lo habrán dicho los bolivianos, veamos. ¡Dos, dos señores! Y esta ronda la ganan los Chiru Chiru. Se quiere retirar, Leandro, por favor. Por favor, ¿qué pasa él? Mentira, no puede, no puede. Un aplauso para... Le toca pedir perdón, decíle. Ahí está. Ya se la devolví. Se la devolví. ¿Cómo debieron responder? Atención, así debieron responder, porque así respondieron los bolivianos cuando les preguntamos si fueras un artista famoso. ¿Qué pedirías en tu camerino? La respuesta número siete era... Seguridad. Privacidad. Tiene que haber seguridad para que no se entre la gente. La número seis. Postre. Claro, hay que mandarle un arroz con leche. Algún postrecito. La número cinco. Mis familiares. Que entre mi familia al camerino. Y la número cuatro. Atención y comodidad. Aplausos para los bolivianos encuestados. Ha llegado el momento de esta ronda que muchas veces ayuda para seguir con la victoria en la ronda final, que es la ronda que triplica. Vamos a ver cómo les va. Daniel y Gabriel a jugar ronda que duplica. Señoritos. También serán seis respuestas populares. Concentraditos y aquí les va. El ser humano nace gestualizando todo y eso también lo convierte en parte importante de la comunicación. Encuentamos a los bolivianos y les pedimos que nos respondieran. ¿Cómo te das cuenta que una persona está enojada? Gabriel. Cuando frunce las cejas. Cuando frunce las cejas. ¿Estará esa respuesta? ¿La habrán dicho los bolivianos? Veamos. La número uno. Jugamos con los loquillos por fin. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Es el turno de mi amigo Leandro. Leandro que no es asiático por si se lo están preguntando. Es camba. Tiene 22 años y ¿qué creen, chicas? Leandro está soltero. Dice que tiene una habilidad. Hace trucos con los instrumentos. ¿Qué instrumentos estamos hablando, Leandro? Con lo que tocamos hace rato. Ah, el bombo y todo eso. ¿Qué tipo de truco es mío que le ponen fuego y esas cosas? Mira y todo. Levanto. A ver. Necesito, ayudo así de él. A ver, vamos. ¿Cómo sería un truco? Me encanta ver. ¿Cómo va a ser? Lo voy a apoyar adelante. Lo voy a apoyar ahí. Vengan, vengan acá. Vengan acá. Quiero ver los trucos. Aquí va. A ver. ¿Qué necesita? Base, base, base necesito. Ah, necesita base. Dice pasar el maquillaje. Anda, anda, anda. Ah, no, la base musical. Sí, la base musical. Ah, ya. Pensé que maquillaje estaba pidiendo. Hacemos los dos. ¿Cómo? Hacemos el truco los dos. Hacen el truco los dos. Señoras y señores, mirá el truco de Laura Loca. Aquí estamos. ¡Vamos! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Usted es él, un maestro! Un aplauso para Leandro y para mi amigo Gabriel, ¿no es cierto? ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! ¡Lo reboleó el bombo! ¡Me muero! ¿Cómo será este hombre reboleando? Ok, es el turno de mi amigo Leandro. ¡Atención! ¿Cómo te das cuenta de que una persona está enojada? Por la manera de hablar. Por la manera de hablar. Respondieron así los bolivianos. ¡Veamos! ¡Qué tal, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Hablan de mal manera! ¡Sí! Es el turno de Andrés, el capitán y el dueño de la banda. ¡Atención con Andrés! ¡Está juntado! ¡Tiene dos hijos! ¡Uno y uno en espera! ¿Cómo es eso? Tengo un hijo y... Ah, el otro está en el hornito todavía. Sí, sí nos enteramos que vamos a tener otro hijo. Así que estoy muy feliz por eso y... ¡Amen, saludos! ¿Ya tiene el nombre del bebé? No, no, todavía recién... ¡Busquémosle un nombre! ¿Qué nombre le ponemos al niño? ¿Es varón o es mujercita? No se sabe. Recién tiene seis semanas, perdón. ¿Y a los cuantos tiempos se sabe si es...? Por lo menos dos meses. Dos meses, faltan dos semanitas. Sí. Bueno, si es hombre, ¿qué se va a llamar Alexander? Ronico. Ronico. ¿Cómo le va a llamar? Va a salir a Arizón. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y yo queriendo, yo queriendo, mirá, buscarle nombre al chico. David, ¿qué nombre le gustaría a usted? Kevin, Kevin. ¿Kevin? Sí, el Kevin. El Kevin. El Kevin, el Kevin. No me digas que usted va a decir el Brian, Daniel. Sí, Julio. Julio. ¿Usted Ricardo? Ricardo. Ricardo, está bonito. ¿Qué nombre te gustaría para tu sobrino, Brichel? Para mi sobrino, con mucho amor. Un nombre que no sea común. ¿Común? Sí, por ejemplo, los nombres brasileros, Joao, no sé, algo así bonito, ¿no? Joao. Sí, si fuera mujer, mi nombre. Brichel. Brichelita. ¿Qué mentira? Alucina, estaba diciendo la novia. Brichelita, podría ser. Gabriela, ¿a usted qué nombre le gustaría para el sobrino? Que se llame Joaquín. ¿Joaquín? Hay un chiste interno ahí, creo. ¿Algo que quieran contar? Uno de los chicos del grupo se llama Joaquín. Se llama Joaquín. ¿Qué está haciendo la burla este? De Joaquín. Es el más tronado del grupo. Es el más loco. Me muero. Atención, Leandro, ¿qué te gustaría de nombre para el sobrino? Leandro. Leandro. Obvio. ¿Leandro o Leandro? Leandro. Leandro, Leandro. Bueno, un aplauso para vos y para tu señora. Gracias. Le esperamos con mucha ansia a ese bebé y lo importante es que nazca completamente sanito. Que venga sanito, sí, señor. Me alegra mucho. Bueno, atención. ¿Cómo te das cuenta que una persona está enojada, Andrés? Porque está callada. Porque está callada. No habla nada. ¿Estará esa respuesta o no? Veamos qué dicen los bolivianos. No, primer strike para el equipo de los loquillos. Es el turno de Brichelle. Tiene 20 años. Está en una relación con Javierito que no se anda llevando muy bien con la suegra. Espero que ya acaba de mejorar la cuestión. Porque ya le ha prometido detallitos. Ya hasta un besito le dio. Dice que la habilidad es flexible de los brazos. ¿Es usted, Brichelle? Sí. ¿Qué hace con los brazos, Brichelle? Le llaman Flexi. Flexi. ¿A quién le llaman Flexi? A la habilidad que tengo. ¿A la habilidad? ¿Usted es Flexi? Sí, en los brazos. A ver, ¿cómo puedo hacer una demostración con los brazos? A ver, ven. ¡No, no! ¡Ay, Brichelle! No me digas qué hacer. No sé si me recuerda. Anteriormente habíamos hecho en el programa el Narigón Show. ¿En el Narigón? Sí. ¿Viniste al Narigón Show? Sí, vine al Narigón Show como bailarina y lo hice. A ver, mostrame. No me acuerdo, la verdad. Te voy a calentar un poquito. Te voy a calentar un poquito. Atención, hombre. ¡Ay, ay, ay! ¡Y optimum break! ¡Ay, ay, ay! Mirá. ¡Ay, ay, ay! ¡Y optimum break! ¡Vamos! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Y optimum break! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso para Brichelle! ¡Por Dios! ¡Elastic Girl! ¡Elastic Girl! Brichelle, la Elastic Girl. ¡Vamos, Brichelle! ¿Cómo te das cuenta que una persona está enojada, Brichelle? Es muy cortante. ¿Es muy cortante? Sí, es cortante. ¿Usted cree que los bolivianos respondieron así, es muy cortante? Yo creo. Ok, estará esa respuesta. Veamos. ¡No, Brichelle! No respondieron así los bolivianos. Es tu turno, Gabriel. Atención con Gabriel. Se los presento. Tiene 23 años, soltero. Toda esta banda está soltero, menos Andrés, por Dios. Andresito. Perdón, Gabriel. Su habilidad es hacer... Bueno, ya hizo trucos con los instrumentos. Y dice que lo más loco que hizo una vez fue hacer ocho shows en un día. No sé si es una habilidad eso, Gabriel, o es una explotación. Ellos nos piden trabajo. Fue con gusto. Nosotros pedimos trabajo. Claro, claro. Ocho shows en un día. De hecho, fueron más. ¿A qué hora empezaron los primeros? Empezamos sábado 9 de la mañana. Terminamos... Ya llegué a mi casa domingo 11 de la mañana. ¿Domingo 11? Ah, no. ¡Ja, ja, ja! ¡La otra vez! 24 horas de un aplauso para el trabajador Gabriel, que está soltero y el trabajador. Gabriel. ¿Cómo te das cuenta que una persona está enojada, Gabriel? Cuando empieza a insultar o decir malas palabras. Cuando insulta o dice malas palabras. Cuando está enojada, insultan o dicen malas palabras. ¿Estará esa respuesta o no? Veamos. ¡No está! Chiruchiru, este es el momento. Hay que robar en esta ronda, muchachos. En este programa se puede robar irónicamente. Ricardo. ¿Cómo te das cuenta que una persona está enojada? Cuando te ignora. Cuando te ignora, Daniel. Bloquea en redes sociales. Bloquea en redes sociales, David. Apreta las manos, tal vez. Apreta las manos de rabia. Exacto. Ok. Alexander, ahí tienes tres buenas opciones. Te pregunto por 108 puntos. ¿Cómo te das cuenta que una persona está enojada? Me quedo con la opción de Ricardo. Ignora cuando le hablas. Ignora cuando le hablas. ¿Estará esa respuesta o no? Veamos. Estas señores y esta ronda la ganan los Chiruchiru. ¡Vamos! Ok. ¿Cómo respondieron los bolivianos en esta pregunta? ¿Cómo te das cuenta que una persona está enojada? Me ayuda el público. La número seis era... El tono de su voz. El tono de tu voz te va diciendo si estás aburrido o enojado. Un señor. La número tres. Comportamiento. La forma de comportarse. La número dos. Seriedad. Por la seriedad de las personas. Ahí te das cuenta. Y les cuento, hablando de darse cuenta, les cuento que salimos a las calles cámara en mano, micrófono en mano y les preguntamos a los bolivianos que veíamos en diferentes ciudades de este país. Les preguntamos, ¿cómo te das cuenta que una persona está enojada? Y estas fueron las respuestas. Mírenlas, que como siempre están buenísimas. La rabia y la irritabilidad son emociones frecuentes como una respuesta al estrés, que en muchos casos no podemos disimular ante los demás. Preguntamos a los bolivianos, ¿cómo te das cuenta que una persona está enojada? En su cara, me imagino. Claro. Por ejemplo, me podría decir con malas palabras o simplemente me ignoraría. Por su aspecto físico, ¿qué sería? Por su indiferencia. La forma de su piel, a veces nos ponemos rojos o a veces estamos con los ojos irritados. Te mira feo, no te quiere hablar. Por su mal humor. Se pone a gritar. Te miraría con bronca, más o menos. En el comportamiento, más tosco, más torpe, de esa manera. Que se molestan así de pronto. En el tono de su voz. Por ejemplo, yo si me enojo, empiezo a hablar más fuerte. ¿Qué fue lo que hiciste ayer? Y me lo expreso más en mi cara. Te deja de hablar, quiere decir que está enojada o te muestra su cara de poto así como que... La mayoría de las veces. Un aplauso para los bolivianos. No hay que decir poto, niño. Bueno, señoras y señores. Ha llegado el momento. La ronda que define todo. La que nos dice cuál de los dos equipos se lleva a casita a 3.000 o 20.000 bolivianos esta noche. Para eso llamo a Ricardo y Leandro a jugar ronda que triplica. Ricardo, Leandro, serán cuatro respuestas populares. ¿Ok? Aquí les va, muchachos. Desde pequeños, nuestros padres nos enseñan lo que es la higiene. Y uno de los puntos importantes es la ropa y el estar limpios y sentirnos limpios. Encuestamos a 100 bolivianos y les preguntamos... ¿Cuántos días puedes pasar sin cambiarte la ropa interior? Ricardo. Dos días. Dos días. ¡Wow! Atención. Dos días. Estará esa respuesta. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Está, señores! Pero no es la más popular. Es la número dos. Y eso te da chance, Leandro. Atención, Leandro. ¿Cuántos días pueden pasar sin cambiarte la ropa interior? Una semana. No es que te haya pasado a vos que una semana repetiste el mismo chon. Todos los días. Todos los días, ¿qué? ¿Repetí? No, me cambio. ¿Se cambia? Obvio. Ok. Todos los días se cambia. Sí, señor. Bueno. Ay, me estoy imaginando cosas, por Dios. Salgan de mi cabeza. Calzoncillo sucio. Calzoncillo sucio, fuera de mi cabeza. Estará una semana. Veamos qué dicen los bolivianos. Está, señores, pero no es la más popular. Por lo tanto, jugamos con los Chiru Chiru. Vamos, Chiru Chiru. Alexander. Ya tenemos 105 puntos. Alexander, es tu turno. Aquí va la pregunta, Alexander. ¿Cuántos días puedes pasar sin cambiarte la ropa interior? Un día. Un día. ¿Cada día? Sí. Un día nuevo, un chon nuevo. Sí. Ok. Perfecto. Estará un día. ¿Qué dicen los bolivianos? La número uno. Bien, Alexander. David. Aquí se acaba, David. No. Sí, David. A ver. En tus manos está el futuro de tu equipo y en los calzoncillos. Atención, David. Por 3,000 bolivianos, te pregunto. ¿Cuántos días puedes pasar sin cambiarte la ropa interior? Cuatro días. Cuatro días. ¡Qué poder! ¡Qué tenacidad! Cuatro días. ¿Habrán dicho cuatro días los bolivianos? Veamos. No. No está cuatro días. Es el turno de Daniel. Daniel, ¿cuántos días puedes pasar sin cambiarte la ropa interior? Tres días. Tres días. Estará tres días por 3,000 bolivianos casualmente. Veamos qué dicen los bolivianos. Esta, señores, la victoria total es para los Chiru Chiru. ¡Uh! Vinieron desde la ciudad de Oruro. Se llaman los Chiru Chiru. Hacen el paso de exorcismo y todas estas cosas y son muy talentosos. Y acaban de ganar 3,000 bolivianos. ¡Uh! Completaron el tablero, señores, pero eso no va a impedir a que nosotros también le regalemos este maravilloso aplauso al equipo de los loquillos, que son muchachos trabajadores, que nos divierten en las fiestas. ¿Con qué redes están en las fiestas para que los contraten, muchachos? Estamos como Divertimento Eventos. Divertimento Eventos. Exactamente, entonces pueden escribirnos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, Instagram, Facebook. Ahí pueden ver todo lo que hacemos y sobre todo contratarnos. Bueno, muchachos, les queremos agradecer con este aplauso del público. ¡Aplauso para los loquillos! Último toque del programa, señores, estamos con el equipo ganador. Ya ganaron 3,000 bolivianos y van a ir los Chiru Chiru por los 20,000 bolivianos. Bueno, muchachos, llegó el gran momento. Felicidades hasta acá, ya se van con 3,000 bolivianitos. Alexander, para que puedan buscar los 20,000 bolivianos solamente necesitamos a dos participantes. ¿Quiénes van a ser? A David y a Daniel. ¡Dinero Rápido! Ok, David, ya llegamos hasta acá, David, y estas son las reglas. A ver. 20 segundos va a tener David para responder 5 preguntas. Ya. ¿Me puede decir paso en caso de dudar de alguna respuesta? Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que me dijo paso para tratar de responderla. Ok, entendido. Mirá donde está tu compañero. Está en nuestro cuarto hermético escuchando buena música, Danielito. Porque no tiene que escuchar ninguna de las preguntas que yo te haga, ¿ok? No. Hay que hablar fuerte y claro para que la respuesta se entienda, David, si no, va a ser su responsabilidad. ¿Estamos? Estamos. Un aplauso para David que va a buscar los 20.000 muchachos. O sea, va a buscar los 20.000 bolivianos, no los 20.000 muchachos. Ah, ok. Vamos, David, termino de decirle, pregunto la frase y corre el tiempo. Aquí va. Ahora, si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? Una hoja. ¿Tipo de color de ojos? Azul. ¿Cantante de música en inglés? Escheran. ¿Información que debe incluir un currículum? Paso. ¿Algo que usas para protegerte del sol? Gorra. ¿Información que debe incluir un currículum? Se te fue el tiempo, David, pero respondiste 4 de 5, no está mal. Vamos a ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Muy bien, David, la pregunta número uno fue, si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? Usted me dijo... Una hoja. Una hoja. Sí. ¿Cuántos bolivianos también dijeron hoja como flor para taparse si fueran Eva? Veamos. Y claro, porque una hoja no es una flor, mi querido David. De todas maneras, después de que venga tu compañero y responda, te voy a mostrar cómo respondieron los bolivianos en cada una de las preguntas. Hay que llegar a los 200 puntos entre tus respuestas y las de tu compañero. Todavía no hemos sumado, pero vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número dos, tipo de color de ojos, te dije, y usted me dijo... Azul. Azul. ¿Cuántos bolivianos dijeron azul? Veamos. Bien ahí, 19 puntos. Faltan 181. Cantante de música en inglés fue la tercera pregunta. Usted me dijo... Ed Cheran. Ed Cheran. ¿Quién Cheran? No sé. Ed Cheran, habrán dicho los bolivianos. Veamos. Uno. Uno, ¿se acordó de Ed Cheran? ¿Qué canta Ed Cheran? Con usted dos, sí. ¿Qué canciones hiciste que ti? Románticas. Románticas. A ver, tarareame una. Esa misma. A ver. ¿Puedes bailar en esta pieza? Ay, no. No. Un saludo. Gracias, David. De las cosas raras que he sentido en televisión en todos estos años de carrera, hoy es una más sumo, una más... La cosa rara. Eso me gusta lo romántico. Nunca me había invitado a bailar. ¿De verdad? Sí. Generalmente, yo invito a las chicas, generalmente. No, siempre una primera vez. Después. Gracias, David, creo. Ok. Pregunta número cuatro, David. Información que debe incluir un currículum. Me dijiste paso. Después volvimos, pero ya no alcanzó el tiempo, por lo tanto acá tenemos un... Cero. Ciento ochenta puntos. ¿Nunca hiciste un currículum, David? No, sí la tengo, pero me puse algo nervioso. Te pusiste nervioso. Sí, sí. Eso pasa cuando se juega contra el reloj. No te sientas mal. Pregunta número cinco. ¿Algo que usas para protegerte del sol? La gorra. La gorra. Sí. ¿Cuántos bolivianos también dijeron la gorra? Veamos. Veintiuno. Bien ahí. Cuarenta y un puntos faltan. Ciento cincuenta y nueve. Mi querido David puede volver a su lugar. Un aplauso para David, por favor. Ciento cincuenta y nueve puntos. Dividen a los chiruchirus de ganar 20 mil bolivianos. Y eso será tarea de él. Aplausos para Daniel. Venga, sé, Dani. ¿Vale, Dani? Vamos, Dani. Atención, Dani. No está fácil, pero tampoco está imposible. Faltan ciento cincuenta y nueve puntos, Daniel. Daniel, ¿ok? Perfecto. Va a tener usted veinticinco segundos para responder cinco preguntas. A diferencia de David, que solo tuvo veinte segundos. Te damos cinco más para que vos podás, en caso de repetir una respuesta de David, tenés que reemplazarla y vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, quiere decir que lo que dijiste ya lo dijo David, tenés que cambiarlo automáticamente sin que yo te lo pido, ¿ok? Ok. Me podés decir paso, en caso de dudar con alguna respuesta. Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso para tratar de responderla. ¿Estamos? Estamos. Ok, mi querido Daniel, termino de decir la pregunta, la frase y corre el tiempo. Hay que hablar fuerte y claro para que se responda, para que se entienda, perdón la respuesta, ¿ok? Ok. Aquí vamos, pregunta número uno. Si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? Cantuta. ¿Tipo de color de ojos? Celestes. ¿Cantante de música en inglés? Enrique Iglesias. ¿Información que debe incluir un currículum? Información personal. ¿Algo que usas para protegerte del sol? Sombrero. Y las dijo todas y le sobraron como ocho segundos. Bien, Daniel. Vamos a ver cuántos bolivianos ahora coinciden con tus respuestas. Muy bien, mi querido Daniel, atención. Pregunta número uno. Si fueras Eva, ¿qué flor usarías para taparte? Fue la pregunta. Usted me respondió. Cantuta. La cantuta. Ay, me imaginé a Eva con la cantuta, por Dios. Ok, ¿cuántos bolivianos también dijeron cantuta? Veamos. No. Ninguno dijo cantuta. Aquí la respuesta número dos más popular de los bolivianos fue con rosas. Se taparía. Y la número uno con girasoles. Si fuera Eva los bolivianos. O las bolivianas en todo caso. Pregunta número dos. Tenemos 41 puntos todavía. Te pregunté, ¿tipo de color de ojos? ¿Usted me dijo? Celeste. Celeste. ¿Cuántos bolivianos dijeron celeste? Veamos. Diez. Muy bien. Celeste fue la número cuatro de las respuestas de los bolivianos. Azul fue la número tres. Que lo dijo tu compañero. La segunda era verde. Y la número uno era café. ¿Ok? Así responden los bolivianos, mi querido Daniel. Pregunta número tres. ¿Cantante de música en inglés? Usted me dijo. Enrique Iglesias. ¿Qué pacho? Los nervios. Tiene unas dos en inglés, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Vamos a ver cuántos bolivianos dijeron Enrique Iglesias. Veamos. Pobre nadie se acordó de Enrique Iglesias. Ed Sheran, que dijo tu compañero, fue la respuesta número 22 de los bolivianos. La segunda más respondida fue Adele. Y la número uno fue Michael Jackson. Claro, el rey del pop. La número cuatro fue información que debe incluir un currículum. Usted me dijo. Información personal. Información personal. ¿Cuántos bolivianos dijeron información personal también? Veamos. ¡Epa! 58 puntos. Esta fue la número uno en la pregunta. Fue la número uno de los bolivianos. Información personal. Y la segunda era experiencia laboral. Así respondieron los bolivianos. Ok, mi querido Dani, atención. 91 puntos faltan y queda una última pregunta. Por 91 puntos y por 20 mil bolivianos te pregunté, algo que usas para protegerte del sol. Usted me dijo. Sombrero. Sombrero. ¿Cuántos bolivianos también dijeron sombrero? Por 20 mil bolivianos. Sombrero fue la tercera respuesta más popular de los bolivianos. Corra fue la número dos. Y la número uno fue protector o bloqueador solar. Así responden los bolivianos. De todas maneras, no se pudo los 20 mil. Pero sí se pudo un aplauso del público para Daniel que lo hizo muy bien. Vénganse todos, muchachos. El capitán del equipo, ¿dónde está? Alexander. Usted no se va a ir triste ni su equipo tampoco porque los chicos, los chiruchiru, vuelven a Oruro con 3 mil bolivianos. Se los entrego a Alexander. Y le hago recuerdo que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. ¿Se divirtieron? Bastante. Una experiencia más en nuestra vida de tantos años. Y bueno, a seguir adelante y nada, siempre con la bendición de Dios. Me encanta, es el pan dulce del grupo, me encanta. Y miren acá están mis amigos los loquillos que se quedaron hasta el final. Pueden saludarse, pueden felicitarse, sí señor. Y para nosotros es un placer poder entretenerlo. Gracias por elegirnos noche a noche. Recuerden después de que 100 bolivianos dicen, viene que no me pierda, con la mejor información. Con nosotros será hasta el día de mañana. Que Diosito nos bendiga a todos. Esto fue 100 bolivianos dicen. Chao país, chao Bolivia. Te los quieres siempre.